A ti te gusta mi flow, dale, porque mi flow es sabroso, sabroso A ti te gusta bailar en la pista, porque esa gente se anima, se anima A ti te gusta mi flow, dale, porque mi flow es sabroso, sabroso A ti te gusta bailar en la pista, porque esa gente se anima, se anima A ti te gusta mi flow, dale, porque mi flow es sabroso, sabroso A ti te gusta bailar en la pista, porque esa gente se anima, se anima Esto está sabroso y yo me lo gozo, bailando con mi negra de cuerpo monstruoso La pongo de espalda y la hago menear, mientras no te me aceleres Que lo haces despertar y lo sientes, como daña tu mente Tocando tu moldura yo me pongo más caliente que una llama Y tu cuerpo me llama, a una aventura tú y yo negra solo en pijama Fiesta, esto es lo que pide mi cuerpo Fiesta, mucho mucho entretenimiento Fiesta, que a mi como se divierta Fiesta, que que no acabe la fiesta Fiesta, esto es lo que pide mi cuerpo Fiesta, mucho mucho entretenimiento Fiesta, que a mi como se divierta Fiesta, que que no acabe la fiesta A ti te gusta mi flow, dale, porque mi flow es sabroso, sabroso A ti te gusta bailar en la pista, porque esa gente se anima, se anima Bueno, como ya te toqué la espalda, ahora es más fácil Y te digo, abracadabra, abre las piernas Que yo voy pa' adentro Escucha este pajo que eriza todo tu cuerpo Concéntrate en el pin mientras yo te toco tú Te acarizo y aceleran tus hormonas No temerices, abajo nada es complicado Es solamente mi mano que este la estoy pasando Fiesta, esto es lo que pide mi cuerpo Fiesta, mucho mucho entretenimiento Fiesta, que a mi como se divierta Fiesta, que que no acabe la fiesta Fiesta, esto es lo que pide mi cuerpo Fiesta, mucho mucho entretenimiento Fiesta, que a mi como se divierta Fiesta, que que no acabe la fiesta A ti te gusta mi flow, dale, porque mi flow es sabroso, sabroso A ti te gusta bailar en la pista, porque esta gente se anima, se anima A ti te gusta mi flow, dale, porque mi flow es sabroso, sabroso A ti te gusta bailar en la pista, porque esta gente se anima, se anima En Citana, Santana Music, Carlos, el de los controles 135 Estudio, oye Tapu, esto no es como jugar Fortnite DJ Fabián España, oye Naredi, la chiquita pachangona, Manolo Producciones Génesis 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 Gracias por ver el video.